Desde la sede Antonio Machado de la Universidad Nacional de Andalucía en Baeza, realizamos un balance extraordinariamente favorable de la celebración de los cursos de verano en la edición de 2022. El paso de 500 estudiantes y más de 100 profesores por los 18 cursos y encuentros que hemos realizado en estas tres semanas tan intensas nos ha dejado un verdadero pozo de ilusión para seguir afrontando nuestra tarea fundamental, que no es otra que expandir el conocimiento vinculado a las necesidades de formación del territorio. De estos 500 estudiantes que hemos recibido, la mayor parte proceden de Andalucía, pero en esta ocasión, tras la pandemia de COVID, hemos recuperado la visita de estudiantes internacionales con una veintena procedentes del norte de África y de Hispanoamérica. Y es cierto que la mayoría de los estudiantes que recibimos proceden de nuestra comunidad autónoma de Andalucía, preferentemente de las provincias de Jaé, Granada y Málaga, aunque también hemos recibido en torno a un centenar de estudiantes de otras comunidades autónomas. Respecto a las opiniones que hemos recibido sobre el desarrollo de los cursos, debo decir que nos han proporcionado unas pistas muy significativas de cómo debemos de orientar nuestra oferta futura de formación permanente y de posgrado. En colaboración, por supuesto, con todas las instituciones públicas y privadas con las que hemos colaborado y a las que estamos profundamente agradecidos y deseamos poder seguir colaborando en el futuro. Este año se apostó por realizar una oferta en la que se mezclara conservar los cursos clásicamente impartidos en la sede, como el curso de poesía o los cursos vinculados a la problemática del olivar y de las cuestiones agroalimentarias, junto con una renovación de la oferta sobre temas de interés actual, científico, social y cultural. Y debo decir que esta apuesta ha funcionado como un motor muy efectivo para el intercambio de ideas entre personas de ámbitos muy diferentes. Además, este ambiente de comunicación interdisciplinar se ha visto también favorecido por el desarrollo paralelo de una serie de exposiciones durante los cursos de verano. Han sido tres exposiciones, una sobre la figura de Caballero Bonal, otra sobre Trasumancia y la exposición sobre los premios de pintura de la Universidad Internacional de Andalucía. Además, a esto se ha unido el éxito de las actividades culturales programadas, con una asistencia que en muchos casos ha estado próxima al foro máximo de 400 personas que habíamos fijado para celebrar nuestras actividades dentro de la propia sede Antonio Machado, con una asistencia final a las actividades culturales de más de 3.000 personas, destacando especialmente los conciertos que realizaron el concierto inaugural de Nostalgia Cubana, de Ariel Bringer, y los conciertos de Gwen Perry y de Kiki Morente. Este ambiente que hemos realizado, finalmente, lo que ha proporcionado ha sido un sentimiento general de satisfacción que hemos podido apreciar en los estudiantes y en los profesores y en los directores de los cursos con el desarrollo de estos cursos y no solo de los cursos, sino de todos los servicios asociados que lo hemos presentado y que nos hace sentirnos a los miembros de la sede unos auténticos privilegiados por poder gestionar un escenario tan mágico como este y que nos motiva para empezar desde hoy mismo en la organización de la siguiente edición de los cursos de verano.